El META es un departamento básicamente regalío dependiente, programas sociales de internados, de nutrición, de transporte escolar, de créditos educativos, todo se financia con regalías. Nosotros hemos aprobado 317 proyectos en estos tres años y para este año estaba previsto la aprobación de 87 proyectos. Con los ajustes que se están dando necesariamente va a tocar recortar unas y suspender otros, dejar de ejecutarlos. Es una decisión muy difícil porque, como le digo, estaba ya en el plan de desarrollo, estaba previsto un presupuesto y ahora con la situación de crisis que se está viviendo, pues le queremos hacer un llamado al gobierno nacional para que, considerando la crítica situación por la que atraviesan las entidades productoras, las entidades territoriales productoras, haga un esfuerzo y de alguna manera compense las dificultades en las que estamos viéndonos sometidos, porque esto afecta toda la problemática social y, desde luego, las expectativas que tienen las comunidades sobre obras que necesitan ejecutarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!